¿A qué quieres jugar? Si te conozco bien tu instinto de hombre infiel No estoy para traiciones, ni quiero falsas promesas Por hoy mi corazón se encuentra lejos de perder No es que me crea una reina, mucho menos la mejor Pero si te aseguro que valoro lo que soy Tengo mis pretendientes y la gente que me quiere Yo no voy a marcarme y no me ruegues por favor Si somos las mujeres, para ellos lo mejor Porque no nos valoran con respeto y mucho amor Por eso soy sincera y ahora me vas a escuchar Sigue con tus amigas, conmigo no jugarás Ay, 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 y conmigo no jugarás Pisando fuerte, Mariana Moncada ¿A quién vas a engañar? Si tú sabes también que lo nuestro no puede ser Si estás acostumbrado a que te rueguen y te lloren Conmigo ya perdiste, yo no te quiero ni ver No es que me crea una reina, mucho menos la mejor Pero si te aseguro que valoro lo que soy Tengo mis pretendientes y la gente que me quiere Yo no voy a marcarme y no me ruegues por favor Si somos las mujeres, para ellos lo mejor Porque no nos valoran con respeto y mucho amor Por eso soy sincera y ahora me vas a escuchar Sigue con tus amigas, conmigo no jugarás Si somos las mujeres, para ellos lo mejor Porque no nos valoran con respeto y mucho amor Por eso soy sincera y ahora me vas a escuchar Sigue con tus amigas, conmigo no jugarás Sigue con tus amigas Gracias.